Muy buenas a todos nos encontramos un día más en Core Keeper para descubrir uno de los objetos más difíciles de conseguir del juego y por lo tanto más potentes Dicho esto lo primero que tenemos que hacer para empezar esta pequeña aventura tediosa y ya veréis como no es nada fácil Es irnos al desierto, buscar este ojo que tenemos aquí en el cual, bueno pues en este caso se encuentra entre dos bosses en mi caso Y bueno se encuentra a la altura del 627 para que os hagáis una idea en la zona del desierto pegando a la zona de agua Dicho esto tenemos que encontrar esta sala vista tal que así en la cual habrá un montón de trapas dentro y habrá un monolito justo donde yo estoy situado El cual tendréis que romper con un pico y a su vez encontráis una X debajo del suelo que tras excavar en el suelo os dará un objeto que vamos a ver a continuación El objeto en cuestión que os mencionaba es este de aquí Esto de aquí se llama hilo del destino y para poder utilizarlo, para poder materializarlo se necesitan los materiales que vemos a continuación a la derecha Que son todos los que tengo en esta caja, es una serie de cartas en las cuales veis que tenemos como aura, brillo, entidad, inspiración, metrópolis, sabiduría, fulgor, templanza y resistencia Todas estas cartas se encuentran en distintos sitios en distintos lugares en lo largo de todo el mundo de Core Keeper Y tiene una probabilidad muy baja muchas de ellas de que te la den hasta el punto de que, bueno, esto os lo comentaré Lo que he tenido que hacer para conseguir sobre todo esta última Pero empecemos por la primera y más sencilla, la carta del oráculo Aura Esta la podemos encontrar en lugares de excavaciones normales y corrientes, ya sabéis, esas X rojas que encontramos por el suelo En el gran laberinto y en la capilla sellada que vamos a encontrar tanto en nuestra zona principal de salida como en las ruinas olvidadas Las X estarían tanto en esta zona de aquí como toda esta zona de aquí que a su vez, pues bueno, tanto el gran laberinto como la capilla sellada La vamos a poder encontrar durante toda, o sea, por donde toda esta zona de aquí de las ruinas olvidadas Suelen salir bastantes, no tendréis mucho problema, de hecho como veis yo tengo aquí 5 De aquí pasaríamos a la carta del oráculo, brillo Esta en cuestión la vamos a poder encontrar sobre todo en cajas antiguas y gran caja antigua Que también vamos a poder encontrar, si me sale el mapa, muchas gracias En todas estas zonas, sobre todo A ver, a ver, a ver, a ver En estas zonas de aquí donde hay bastantes, pues bueno, vasijas, cajas, grandes cajas Toda esta zona de aquí, en ruinas olvidadas también, la podemos encontrar Así que ya sabéis, tenemos la primera que podemos encontrar en toda esta zona de por aquí Más incluida esta zona de aquí A su vez la segunda la vamos a poder encontrar sobre todo en vasijas De estas zonas donde tenemos aquí a los clavelin y demás Con los chamanes y los fuertacos, como le llamo yo A partir de ahí pasaríamos a lo que es la tercera La tercera es la carta de oráculo entidad Esta carta nos la va a dropear sobre todo Magaluz Magaluz, que ya sabéis, Magaluz, como le llamo yo siempre Madre mía, Magulaz, el terrible Que le tendremos en esta zona de aquí Que también se encuentra en las ruinas olvidadas Con lo cual ya tendríamos tres que podríamos encontrar Solo yendo por las ruinas olvidadas Y este nos la dropeará aquí Tiene un 2,3% de posibilidades de que salga Dicho esto, nos iríamos a la siguiente La siguiente es carta del oráculo inspiración Esta de aquí es un poquito más compleja A ver, nos lo pueden dar los eruditos de Cabellin Madre mía, vaya nombrecillo le ponen también a esta gentuza Los eruditos que salen sobre todo en la zona del agua del mar Pues en estas pequeñas, ¿cómo se llaman? Dungeon, ¿no? Esta mini dungeon que podemos encontrar a lo largo de los mapas Pues en esta zona de aquí En esta zona de aquí En estas sobre todo, estas chiquitillas Bueno, esta creo que era de los... De esta gente, ¿no? No, no, esta no Esta es de ellos, sí, correcto Y es que el mapa es complicado Y toda esta zona de aquí Cuando vayáis encontrando todas las zonas Y las cosas que tenéis que ver por el mundo del mar Bueno, pues iréis viendo estas pequeñas dungeons En las cuales, pues bueno Como sí o sí os tenéis que enfocar en ellas Para encontrar ciertas cosas del juego Pues ahí tenéis la opción de que os lo den El ratio es de un 0,32% Pero también os lo pueden dar en las metrópolis abandonadas Si es la ciudad rota Archivo de la ciudad Sala de juego de la ciudad Alcantarillas de la ciudad Con lo cual, como ya bien os digo Cualquier zona de estas que podáis entrar tipo dungeon Ahí os la podéis llevar Y aquí pasaremos a la siguiente A la carta del oráculo metrópolis Esta se encuentra en la máquina expendedora Que podemos encontrar también en esa zona de agua Que a su vez tengo aquí una máquina expendedora Aquí la tenemos Que esto os la puedo mostrar in situ Que cuesta 3,988 moneditas Y bueno, pues simplemente sería canjearla aquí Y ya la tendréis Con lo cual se podría decir Casi que esta es una de las más fáciles de encontrar Solo necesitáis un poquito de dinero Y una máquina expendedora Dicho esto Nos vamos a la carta del oráculo de sabiduría En la cual podemos encontrar Las alcantarillas de la ciudad Las alcantarillas de la ciudad Es una pequeña zona Que hay en algunas de estas dungeons grandes En las cuales, bueno, pues Son unos acueductos pequeñitos Que hay muchas líneas de agua Con pequeñas trocitos de parcela En las cuales, pues podemos encontrar ahí Un cofre En el cual nos vendrá la caja ahí dentro Con lo cual tenemos que Bueno, el resumen lo haremos después A partir de ahí pasaremos Al oráculo de fulgor Esta de aquí la podremos encontrar En las X que tenemos en el desierto Y su probabilidad es de un 2,78% Con lo cual siempre es bajito Después nos iremos a la carta de oráculo Templanza Esta la podemos conseguir dentro del desierto Ya sabemos esta zona de aquí Dentro del agua Pescándola Yo me he venido a pequeños oasis que hay Y me he tirado un rato largo Porque la probabilidad de que salga Es de un 1% Así que esta es la mejor opción Para aprovechar y subir esa pesca Esta para encontrarla en concreto No sé si lo tengo en el inventario o no Pero creo que lo tengo por aquí puesto Sí He utilizado El collar de Neptuno El anillo de espuma de mar Y el anillo de la suerte Que estos tres Los podemos encontrar En la máquina expendedora Aquí tenemos El anillo de la suerte Y a su vez También podemos encontrarlo En el propio vendedor Aquí lo tenemos Que... No, perdón Misclick En el vendedor de al lado Aquí lo tenemos En el cual, pues bueno Como ya vimos en vídeos anteriores El anillo de espuma de mar Y el collar de Neptuno Que nos va a ayudar a subir un poquito la pesca Y nos va a venir bien Yo lo he pescado Teniendo un 50 y poco por ciento De probabilidades de pesca ¿No? De nivel de pesca Así que ya aproveché Y fui subiendo por el tema Y luego por aquí Nos pasaríamos al último Pero no menos importante La carta de oráculo De la resistencia Este Se encuentra en las cajas Que hay dentro de las dungeons de fuego De la zona del desierto Toda esta dungeon que hay de fuego Pues dentro de las cajas Nos la van a dropear ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Seguramente os pase a muchos de vosotros Es que tiene un 0,42% De posibilidades De salir Por lo tanto Si encuentras entre 4 O 5 Incluso 6 a 7 Dependiendo vuestro mapa Y la generación Que ya sabéis que es procedural Tenéis la opción De que os la dé O no A mí me ha pasado Que en este mapa He reventado Todas las cajas Y no me lo han dado Y lo que he tenido que hacer Es crearme un mapa nuevo Que lo que he hecho Para crearme un mapa nuevo Es lo siguiente Ir a ajustes Ponéis el nombre que queráis Lo que queráis Lo ponéis en estándar Ya como queráis Lo deis a ajustes Y ponéis todo en No, 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 no Lagos extremos Fosos nada Y agujeros en el techo Bueno yo lo he puesto Extremo para que nos dé Más luz de ambiente Y esto lo que te va a hacer Es crearte un mundo Lleno de agua En su 90% Os lleváis unos barquitos Que tengáis De vuestra partida actual Y a partir de ahí Os lleváis el localizador De lo que viene a ser El boss del desierto La baba por ejemplo Y eso nos va a permitir El que muchísimo más rápido La exploración Ir directamente a la zona Del desierto E ir buscando Solo las zonas Donde tenga lava Que es bastante fácil Rápido Se tarda poquito O al menos Mucho menos Que una partida Normal y corriente Y a su vez Pues he tenido la suerte Que en el primer mundo Que he creado Yendo solo a romper Las cajas Me ha dado Esta carta del oráculo Ya os digo Que en vuestra propia partida Es posible que no os lo den Que es lo que me ha pasado A mi Si tenéis suerte Y os la dan Fantástico Eso que os ahorráis Bueno y ahora Que es lo que ocurre Pues que una vez Que tengamos todas Esto con una nos vale Pin 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 Una nos vale Y una nos vale Lo que tenemos que hacer Es craftear Esto de aquí Darle al botón derecho Una vez que ya tenemos Todos como veis En verde no nos falta ninguna Botoncito derecho Y esto nos va a crear La que se llama La baraja del oráculo Vamos a ver Dos segunditos más Tardas que son muchas Hay que mezclar bien las cartas Y aquí la tenemos Baraja de cartas del oráculo Con su logro Que nos salta Y nos lo dice A nivel 15 Más 48 de salud máxima 4,2% de salud Cada segundo A ti Y a todos los aliados cercanos Y se puede equipar En la mano secundaria Así que esto Hacemos así Vamos a ver Pum pum Nos la ponemos aquí Y ya nos estaría dando Esa salud Y esa de tanto por ciento De salud Cada segundo Que es un 4,2 Que no está nada mal Un 4,2 es bastante Para ir explorando La verdad es que viene muy bien Porque te recupera Muy rápido la vida Dicho esto Un mini resumen Vale Vamos a poder encontrar La primera carta Dentro de esta zona Seguramente os la den Y dentro de las ruinas Olvidadas Desde la segunda Hasta la cuarta Más o menos Podríamos encontrarlas En toda esta zona De aquí Incluido el boss A partir de ahí Nos iríamos a la zona Del agua En la que bueno Pues entre las ruinas A un cofre Y los enemigos Que tenemos aquí Los eruditos Que van con los báculos Esos de magia Y os disparan Desde lejos Que están cerca De los titanes Estos de coraza gris Y a su vez Luego nos tendríamos Que ir al desierto A conseguir las dos últimas Pescando dentro De el agua Del desierto Cuidado Que no vale Coger este agua Ir a base Hacerte un cuadradito Y pones a pescar Vale Tiene que estar rodeado En la zona del desierto Con lo cual yo recomiendo Hacerlo aquí directamente Y a partir de ahí Bueno pues Acordaros de lo primero Que tenéis que encontrar Para activar esta quest Y empezar a buscarlo todo Es esto de aquí Vamos no hace falta Que empecéis a buscarlo todo Pero si tener todas las cartas Que por cierto En algún vídeo Ya os he dicho Estas cartas No las tiréis Son muy importantes Guardarlas Aquel que me estalla siguiendo Esté suscrito Y lo haya visto Ahora me lo va a agradecer Dicho esto Espero que os haya ayudado Que no quiero que sea Muy extenso la explicación Y aquí os dejo Con la baraja de cartas Del oráculo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao